Y bueno, seguimos con nuestro tema de la semana en México, en amarillo. Una de las industrias más golpeadas por la pandemia fue la cinematográfica. Su regreso trajo consigo Esperanza. Atalo Mata preparó una nota al respecto. ¿Cómo regresar a los cines? Ante la entrada del semáforo epidemiológico color amarillo y la pronta Esperanza del Verde, las salas de cine comienzan a transformar sus procesos. Es el caso de la Cineteca Nacional. Recinto que tiene planeado ofrecer servicios cinematográficos a través de la digitalización. Una sala virtual. O sea, estás hablando de la sala ya número 11, o sea, de la Cineteca. Y eso nos va a permitir hacer estrenos por línea. Y que la gente pueda ver un estreno en su casa como si estuviera en la Cineteca. Y con una programación muy similar a la de Cineteca. Es decir, que tengas opciones entre una película de estreno, un clásico restaurado y películas que frecuentemente no se ven en las salas comerciales. Esta opción está considerada para lanzarse aproximadamente en julio próximo con la intención de que cualquier persona pueda contratar una cinta para verla en la comodidad de su hogar. Además, la Cineteca Nacional reanudó actividades y servicios a partir del 1 de marzo pasado, respetando las medidas sanitarias. En medición de temperatura, en medición de temperatura, en la utilización de los geles, ¿verdad?, desinfectantes. Y ya cuando llegas a la taquilla a comprar tus boletos, solamente se venden el 40% de cada sala. Y esos ya están determinados. No es que sea la gente que vaya y se siente donde quiere, ¿no? Compra sus boletos y ya están, digamos, establecidos los lugares que van juntos. En el área de la dulcería se colocaron códigos QR con la finalidad de que la gente pueda realizar sus compras previamente y solo llegar a recogerlas. Actualmente, la Cineteca Nacional está recibiendo alrededor de 10 mil visitantes a la semana, cuando en tiempos previos a la pandemia se recibían hasta 50 mil. Para Grupo Imagen, Atalomata, Otón.